Hoy en Tenorshare en Español te enseñaremos la solución para conectarte a iTunes y iCloud desde un iPad desactivado. Forma número 1. Activar un iPad desactivado sin iTunes con Tenorshare for uKey. Podemos ver en el siguiente ejemplo, el iPad se encuentra desactivado, pero ahora lo que debemos hacer es conectar el iPad a través del cable micro USB. Ahora abrimos en nuestro ordenador el programa for uKey de Tenorshare y hacemos clic en desbloquear el código de seguridad. Iniciamos y seleccionamos el dispositivo a desbloquear. Ahora haremos que el dispositivo entre en modo de recuperación. Esto dependerá del dispositivo Apple que tú tengas. La aplicación for uKey te indicará cómo hacerlo según tu tipo de dispositivo. En este caso entramos en modo de recuperación presionando de manera simultánea el botón Home y el botón de encendido. Una vez detectado el dispositivo, la aplicación for uKey te dará la opción de descargar el firmware correspondiente antes de eliminar el código de acceso. Haces clic en descargar y esperas a que termine el proceso de descarga. Una vez descargado el firmware, podrás iniciar el desbloqueo. El proceso de eliminar código de acceso tardará unos instantes. Una vez terminada la eliminación del código de acceso, se reiniciará tu dispositivo. Cuando aparezca el símbolo de la manzanita, sabrás que tu dispositivo está listo para iniciar de manera normal y poder continuar con su configuración. Ahora puedes seleccionar el idioma y también la región y país. Después podrás seleccionar la red Wi-Fi a la que conectarás tu dispositivo. A medida que continúes con la configuración de cada una de las características de tu iPad, te darás cuenta de que tu dispositivo funciona perfectamente en cada una de sus funciones, porque ya lo habrás desbloqueado completamente y su uso podrá ser normal en todos los sentidos. Forma número 2 Solución para conectar un iPad desactivado a iTunes a través de iCloud Para esto, lo primero que debemos hacer es ubicar nuestro dispositivo en iCloud. En todos los dispositivos buscaremos el dispositivo que queremos borrar. Hacemos clic en borrar y aceptamos borrar el iPad. Para esto, se te pedirá la clave de iCloud, junto con un código que llegará a tu dispositivo. Una vez ingresado el código, se te pedirá la aprobación del navegador que estás utilizando. Ahora, puedes continuar con la eliminación del dispositivo a través de iCloud, buscar mi iPhone. Seleccionas donde dice iPad, haz clic en la X y se eliminará el dispositivo. Cuando aparezca el símbolo de la manzanita, te darás cuenta de que podrás reiniciar tu dispositivo con normalidad. Tendrás la oportunidad de configurar cada una de sus características y te darás cuenta de que funciona perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Forma número 3 Solución para iPad desactivado con iTunes Lo primero que haremos será conectar nuestro dispositivo a el ordenador utilizando un cable micro USB. En el ejemplo, podrás observar cómo el iPad se encuentra desactivado. Mantendremos los botones Home y de encendido apretados de manera simultánea. Cuando aparezca el símbolo de la manzanita, sabrás que tu dispositivo ya se encuentra conectado al computador. Ahora deberás abrir iTunes en tu ordenador. iTunes detectará tu dispositivo y te sugerirá restaurarlo o actualizarlo. Luego, seleccionarás la opción Restaurar y actualizar. Espera a que el proceso se complete. Esto podría tardar algunos instantes. Luego, aparecerá un cuadro de diálogo indicándote que el iPad se ha restaurado con los ajustes de fábrica originales y se está reiniciando. No lo desconectes. Aparecerá en la ventana de iTunes cuando se haya reiniciado. Y estará listo. Para conocer más sobre nuestros productos, no olvides visitar tenorshare.es.